Lo que me considero es ser la persona arrepentida de la cosa mala que ha estado haciendo en su vida y que decidió pararse aquí a decir la verdad y a no creer que esta honorable corte es estúpida. Raúl Alejandro Girón Jiménez se convirtió en la persona que ha desnudado en cuerpo y alma la supuesta corrupción que existe en los cuerpos militares y policiales del país en un relato que ha dejado perplejo a la población que en ese sentido ha perdido la capacidad de asombro. En la medida de coerción que se le conoce a los imputados en el caso Coral, en el cual Girón es uno de los encartados, los dominicanos y dominicanas fueron estremecidos por las revelaciones del mayor del ejército. Previo a la andana de Girón, el presunto cabecilla de la red, el mayor Adán Cáceres Silvestre, hizo gala de su conocimiento bíblico, a tal punto que casi se comparó con el Redentor de los pobres. Pero olvidó que su tocayo por desobedecer las encomiendas de Dios, junto a su esposa Eva, comió de la manzana prohibida y por ello fue expulsado del paraíso de Renal. Si he traído la Biblia conmigo, si la he traído, porque creo que este es un lugar donde es digno de llevar este libro, porque reposa también en escenarios como este. Y dado que allí está la verdad, sobre ella juran aquellos que van a dilectar. Y al nosotros observar, honorable magistrada, que al plantear la verdad, la verdad puede ser objeto incluso de menosprecio. Es para nosotros contraproducente. No sé si es algo frecuente en estos escenarios, no creo, porque la justicia se alimenta de la verdad. Luego habló el coronel Rafael Núñez de Asa, el corazón del supuesto entramado, quien contrario a su jefe Adán, admitió que su reino es de este mundo, a tal extremo que se declaró como un próspero empresario. En el 2002 constituyo mi primera compañía N&M Concord. Ya como tenía muchos trabajos paralelos a mis responsabilidades como empleado, renuncio como empleado para dedicarme a seguir con mis negocios de préstamos, compra y venta de divisas, intermediaciones financieras, entre otras. Operaciones estas que me generaron millones de pesos en beneficios. Muy buenas noches. Luego vino la estrella de la noche, el mayor Girón, quien le dio un giro de 180 grados a lo que habían dicho sus comandantes, y dijo que hablaría porque estaba cansado de tanto mentir y hacer lo mal hecho. Afortunadamente y gracias a Dios, el Ministerio Público en los allanamientos que me ha realizado ya tiene las evidencias. O sea que esto no se trata de si creemos en este señor o no. Ahorita hablaban de lógica y las evidencias dictan la lógica. Pero las cosas no se quedaron ahí. Girón explicó con lujos de detalles cómo operaba el entramado delitivo del cual él formaba parte. El señor Rafael Núñez de Aza instaura en Politur que es la venta de especialismos. Y de ese dinero el Ministerio Público no sabía. Y por eso es que quizá los números todavía no cuadran. Y dicen, pero caramba, tantos millones. Pero cuando hago la relación de los millones no cuadran. Pues le voy a explicar en qué consiste la venta de especialismo. Ojo, que no dije consistía. Dije consiste porque hoy se están vendiendo especialismos. Narró el papel de Cáceres Silvestre, Núñez de Aza, Juan Carlos Torres Robiú, exdirector del Sestur, la pastora Rosy y hasta el nuevo director de la policía turística le tocó su parte. Recuerde, la vía, en esto de militar, el de arriba la cabeza no habla con el de abajo, olvídese de eso, por mucho que le quieran vender ese cuento. Las vías. Y aquí la vía del todo es el señor Rafael Núñez de Aza. De Rosy, de Rubiú, Mía, de Cáceres, del todo es ese señor. Ese si quiere se puede definir aquí como el cuerpo de la telearaña y todo lo de malas patas. Dijo que cualquier cosa que le pasara a él y sus familiares, el general Cáceres y el coronel de Aza serían los responsables. Por eso, si a mí o a cualquier familiar mío le pasa algo, yo en primera instancia responsabilizo al señor Adán Cáceres Silvestre, porque yo sé en lo que yo estaba metido y sepa qué dan esa gente. No es que me lo cuenten por ahí, no es que yo sé, yo estaba en el medio, yo sé. Bueno, responsabilizo también al señor Rafael Núñez de Aza. Mire, aunque parezca exagerado, lo responsabilizo a todos, abogados incluidos. Culminó su dramática intervención pidiendo que a ninguno de los inculpados, incluyéndolo a él, lo enviaran a prisión al recinto militar, porque allí vivirían como príncipes. Más allá de las consideraciones y decisiones de los jueces, lo cierto es que las revelaciones del mayor Girona han desnudado la corrupción existente en los cuerpos militares y policiales al más alto nivel. Y aunque se sospechaba de esas inconductas, nadie se imaginó que las cosas llegaban a esa magnitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!